¡Parece que finalmente Janina La Torre se salió con la suya y se cargó a su compañera Necky Galotti, doña! Tan abrupto fue el final de la ex modelo en el programa, que no pintó por el estudio ni pa' devolver la llave del camaré. Tamaño de plante fue obviamente festejado con bombos y platillos por el loro barranquero, junto a la sorpresiva visita de Analia Franchin, otra ex bochinchera panelista, ¿viste? Hola, ¿qué viniste a hacer? Vine a grabar pasapalabras. Acá tengo un asillo justo. Pará, trate un rato. Ay, te quiero, me das un beso. Esto es culpa tuya, ¿no? No, no es culpa mía. Vienen un día tremendo, parece, ¿no? Sí. Me dijeron que Necky se tomó licencia. ¡Sos terrible, eh! Determinada. ¡Ah! ¡Ay, es como real! ¿Qué tiene que ver? Justo el día que yo bailaba. Tan linda, ¿te ves? ¿Vos decís que lo hizo por opacarte? ¿Opacarte? 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 Le gustaba el... el chupi. No, no, para opacarme no es imposible que yo opaque a nadie. Hola. ¿Cómo está? Pero lo hizo para... Nada ha cambiado. Viste en la pelea de... ¡Hola! ¿Cómo está? Sí, la vi, la vi, la vi. ¿Y qué te pareció? Fuerte, muy fuerte. Fuerte, muy fuerte. Fuerte, muy fuerte. Entiendo la postura de las dos también. Necky está defendiendo a su familia. Vos saltarías también por tu familia como... No, de esa manera no. Pusieron palabras en mi boca que no dije. Como una guerrera. ¡Es insoportable! Quería aclarar el tema de Necky Galotti. Ayer nos pidió una licencia. Justo ayer la pidió. ¡Dé la conchito madre! Justo ayer, por tiempo indeterminado, porque está atravesando un momento familiar bastante complicado con la salud de su marido y de otras personas. ¡Qué duro, eh! Le dijimos esperarnos un tiempo para poner un reemplazo hasta que puedas volver y ayer decidió, martes, empezar la licencia y se fue. Se despidió de mí, de Andrea, que estábamos juntos en el camarín, dos de las chicas. ¡Mala onda! ¡Mala onda! Siquiera llegó a explicar acá lo que pasaba, lo explicó en un programa de radio. Estoy con una licencia. En realidad pedí unos días para poder acompañar a mi familia, que estamos en un momento medio complicado. Y sí. Lo voy a extrañar un montón todos estos días los ángeles de la mañana, porque la verdad es que a mí me encanta trabajar allí. ¡Está chequeado! La verdad me sorprende la actitud de ella. Me parece que tendría que haber despedido a sus compañeras y explicar ella. Pero bueno, fue así, fue decisión absolutamente de ella. Nada tiene que ver, para mí, la pelea con Janina. No, para nada. O sea, ¿no pensás 100% igual que Emeralda? 100% no. Pero... Para un poco, para un poco. No, pero te queda como que yo... Para un poco, loca. Y la hablaste un montón, gritaste, hiciste todo lo que hiciste. ¡Impacto! No leí nada. No leí nada. Mostrá la hilacha, comentario antisemita. Pero por favor, dejadme de ir. Sos una mosca muerta. ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora. Dice que va a volver, no sabemos cuándo. ¡Lo logró! Yo le dije, chavo, hasta mañana. No me dijo nada. ¿Quién te dio ahora en este entierro, nena? Sí, es más, estábamos en las 3 en el camarín, ayer. Y hablaba de la ropa, de los aros del otro día. O sea, a la vestuarista le siguió hablando de los canjes. O sea, que le tocaba la prueba de vestuario. Pasó algo al mediodía, después del programa. No sé, que le habrá pasado, pero bueno, ella lo explicó en un programa de radio, qué sé yo. No sé. Le mandamos un beso. ¡Chao! ¿Y las otras angelitas se comunicaron con vos después de esta decisión? ¿Te mandaron algún que otro mensaje o algo? Lo íbamos a decir al aire y al final no lo dijimos, que hubiera estado buena para que la gente no se confunda. Claro. No entiendo. Pero no hubo tiempo y yo creo que las chicas supieron con el tuit de Ángel, porque yo no lo había hablado con nadie, solo lo hablé con el productor ejecutivo y con Ángel. Es tan buena. Con ellos tomamos la decisión, lo hablamos, me apoyaron, me entendieron, me acompañaron. Es un circo todo lo que pasa alrededor. ¿Y qué querías preguntarte? Bueno, ¿por qué no? Porque me parece mal el desprestigio que me quisieron hacer. ¿Quién sos? Me traguaron tweets, me amenazaron, vino acá sentarse a decir, vos no podés trabajar en este canal porque mi papá es amigo de Mañeto. Muy amigos. Yo prefiero juntarme con Real y decirnos todo que juntarme con Necky y decirnos todo, ¿sabes por qué Real no tiene dónde cara? Tres. Siempre mire el lado positivo de tu personalidad, hay un montón de cosas en las cuales somos diferentes. Igual a mí no me interesa que vos mires el lado positivo. Bueno, pero yo sí tengo ganas de mirar el lado positivo de tu personalidad. Yo no tengo ni ganas de que lo mires. Qué mala leche vos, eh. Realmente a ella la quiero, la aprecio, la invité a mi casa. Fui a su casa con toda la felicidad del mundo y ojalá la vida nos dé la oportunidad de poder aclarar ciertas cosas que en el fondo son una pavada. Yo prefiero juntarme con Real y decirnos todo que juntarme con Necky y decirnos todo. Y como frutilla fermentada de esta torta rancia no podemos dejar pasar que anoche mismo en el bailando Marcelo Hugo puso fichas pa' que la Yanni se cruzara con la mismísima hijastra de Necky. O sea con esmeralda wow 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 Mitre. Muchos decían eh viste tanto que le dijo al final se nos fue Necky. A ver, yo no le dije que se vaya, yo le dije que no me gustaba como panelista. Todo me chupa un huevo. Necky se baja del programa. ¿Tiene que ver con Janina o se baja por temas personales de lo que le está pasando con el marido, sus problemas familiares? Wow 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 conmigo. Igual papá como que ya no tenía muchas ganas. Sé que estuviera. Ay. Como la puerta abierta como decir bueno podríamos retomar de vuelta. Yo por mi este me encantaría poder algún día hablar y charlar y si hice algo que realmente le molestó pedirle disculpas. Ay sueño con un mundo feliz.